No, el 96 fue un año difícil en mi vida, el tipo con años difíciles, y tuve un accidente, me chocaron personas que pasaron luz roja, entonces fue un drama más o menos en mi vida, y eso cambió el 15 de agosto del 96, de hecho se cumplieron ahora hace poco 20 años, justamente, y eso cambió mi vida para siempre, porque vino una tragedia de dimensiones así... Monumentales, de la cual me costó su par de años recuperarme, reintegrarme a la vida de alguna manera, y con todo el drama que conlleva un accidente automovilístico, el cual yo alguna vez he contado, la gente ya más o menos sabe, esa historia donde fallece mi novia, mi polola, y fue un momento guau, así de esos como... que te dejan... ¿Cómo se dice? No sé, paralizado. Yo siempre lo describo así, yo estaba, me acuerdo, en un balcón, después, durante mucho tiempo, en un balcón del apartamento de mi madre, y miraba, estaba ahí en Sánchez Fontesilla, en Tobalaba, por ahí por Colón, y yo miraba la vida de la ciudad pasar, pero yo me sentía totalmente afuera. ¿Me entendí, no? Como yo lo describí alguna vez, como que no me habían dado papel en el reparto de esa película, digamos, de esa obra. Fue súper duro, fue súper duro. Entonces, también, dentro de los planes que se paralizaron, que, bueno, esto de San Antonio, los baños, evidentemente, y ha sido un montón de cambios muy drásticos en la vida. Julián, han pasado 20 años, me imagino que, sin duda, ha sido uno de los momentos más difíciles que te ha tocado vivir. ¿Cómo, y con la perspectiva del tiempo, recuerdas lo que sucedió esa noche, no? Una noche cualquiera donde fuiste, entiendo, a bailar a una discoteca, a la Blondie, no sé. Sí, bueno, los hechos, en esa época no había, lo que afortunadamente hoy día se está luchando tanto, de lo cual, que es una causa importante, la cual yo he apoyado en su minuto, que es la ley Emilia, la fundación Emilia, y todo este tema. Pero en esa época vivía, bueno, el descampado. Total. Total, y en la irresponsabilidad total, y claro, fue una noche, porque el 15 de agosto es feriado, entonces, fue un jueves, ese año cayó un jueves, de jueves para viernes, me parece, y yo fui con la Sole, que era mi polola, y una pareja de amigos a la Blondie. No queríamos ir, no queríamos ir, yo no quería ir, estábamos en el departamento de mi mamá, y bueno, fuimos. Éramos habituales de la Blondie, en esa época que era, no sé si está todavía la Blondie. Sí, clásico, buenas fiestas. Me gustaba mucho, digamos, ahí en la Alameda, y a la vuelta, me choca una persona, un par de tipos, en una furgoneta, que sé yo, que pasaron una luz roja. Vamos, con un alcohol, no sé, será de 1,8, ya no recuerdo la cifra. Estuvo tan borracho. ¿Ah? Estuvo tan borracho que pasaron soplados. Con latas de cerveza, porque eran como esos furgón, estos como utilitarios, digamos, que tienen ventana por atrás, y uno de estas puertas que se corren, lleno de cerveza. Bueno, pero me chocaron, digamos, y no sé, ha sido tipo 4 de la mañana, 3 y media de la mañana, y fue una tragedia de proporción, y la Sole fallece. Yo quedo con daños severos, y bueno, cambió todo, cambió todo, y como, bueno, me ha pasado, no solo a mí, a tantas personas que en la vida les cambia todo en un segundo. Ayer veía una historia increíble en la noticia de una señora que iba habitualmente a una plaza, no sé si lo viste, y se sentaba siempre y le daba comida a las palomas, y un joven se le fue el auto rajado, rajado para 200 kilómetros por hora en una calle súper transitada, y le cortó las piernas, digamos, de una. La vida, de repente nos pasa, y no nos damos cuenta, y a veces nos pasan cosas de las cuales no esperamos, y lo digo en lo bueno y en lo malo. Me han pasado de todo, en lo bueno y en lo malo, y hay que aprender de eso, digamos. Esto fue una tragedia, sí, muy dura, muy difícil, fue muy difícil de levantarme y de sobrellevar.